Bueno, ahora estamos haciendo un breve videito para ver cómo configuramos la alarma Garnet para los técnicos de la empresa Duke Instalaciones Primer paso, estamos en la alarma recién instalada, vemos que está todo por respecto y tocamos la herramienta 8 y 7 nos tiene que dar perfecto, red AP, actitud activada vamos a nuestro celular, terminal y buscamos la red todavía no nos aparece, esperemos que aparezca una vez que aparece, vemos que es 900 o IP500 podría ser le damos ahí y nos pide la contraseña por defecto es admin1234 admin1234 bueno, admin1234 ahora sí, conectar ahí nos está conectando a nuestro terminal ahora salimos de todo esto, vemos que estamos conectados a eso sin internet por las dudas podríamos desconectar los datos móviles y nos vamos a nuestra aplicación Garnet Programmer una vez acá, entramos al Garnet y identificamos nuestro panel de alarma que vemos panel PC900 ahora lo que vamos a hacer es entrar donde dice panel está trayendo la configuración evidentemente no toqué panel, toqué comunicador bueno, vamos al comunicador seleccionamos la red que es esta y cargamos la contraseña que tenemos que tener previamente que en este caso la tenemos ahí arriba voy a pausar el video hasta poner la contraseña una vez que tenemos cargada nuestra contraseña le damos en siguiente esto lo dejamos como está siguiente 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 todo esto lo dejamos por defecto podemos dejar por defecto zona horaria Buenos Aires está bien siguiente y acá es donde por empresa de instalaciones es usuario32 la que se cambia el password de la red AP usuario32 finaliza ok y finaliza volver al inicio inicio nuevamente y vamos a intentar entrar al panel si es que nos deja porque cambiamos el código está por defecto 1, 2, 3, 4, 3, 5 aceptar le pedimos que sí que traiga la configuración el cual no sería gran problema porque todavía está sin configurar está todo por defecto pero para ver para traer si es que hubiera alguna configuración siempre darle que sí para no confundirnos en otra ocasión voy a pausar una vez que cargó los parámetros nos dirigimos arriba en las tres rayitas tocamos ahí con una mano difícil y nos dirigimos primero al reporte por escenario 2 reportes todo simultáneo escenario 2 tiene que aparecer ahí abajo así le damos en guardar está cargando nuevamente la configuración exitosa perfecto y vamos con la flechita hacia el otro el que sigue ahí dice por dónde querés que reporte por hiperresidenciales en este caso y le damos en guardar la configuración la configuración fue realizada exitosamente aceptar y ahí vamos de nuevo a las tres rayitas abajo de todo salir muy importante que acá le demos a salir en programación no cerrar la aplicación porque si no no guarda los cambios una vez ahí deberíamos salir y ya encontrar nuestra nuestra alarma vamos a ir probando salimos nos conectamos a a la red volvió donde estábamos salimos de todo esto y vamos a la aplicación garnet control una vez aquí vamos al signo más nos pide nombre cargamos el nombre del cliente en este caso Julia y número de sistema para dónde sacamos el número de sistema volvemos al teclado apretamos herramienta 8 5 y el código de usuario que en este caso está por defecto 1, 2, 3, 4 eso hay que cargar acá vamos a cargarlo es a 1 0 0 1, 2, 3, 4 una vez cargado ya el número sacado desde ese comando le damos en continuar perfecto ahora para que pueda verificar y sincronizar es el signo de herramientas 8 más 3 pide el código que es el del usuario perfecto y ahí está tratando de encontrar vamos a verificar en este caso nos dio un error vamos a ver qué pasó bueno bueno hasta una vez que vincula otro parámetro de la empresa es 8 cambiada 5 por defecto entramos a la programación de nuestro panel y para la empresa es 003 32 32 2 dejamos en ok y salimos esperamos que inicie y el código de usuario que maneja la empresa ahora vamos a modificar el código códigos que es el 1 ok por defecto 1, 2, 3, 4 el usuario 32 esto es lo que maneja la empresa clave guardada la clave master una vez así vamos a salir ok perfecto ya configuramos tiempo de demora de entrada y de salida comando 151 y 155 eso sería todo